Que monarquía, que monarquía Ari no, por favor La ciudad me necesita, yo controlo Vale, yo controlo, no Ellos me controlan a mi Y yo quiero escaparme un poquito porque Choco, yo estoy hasta que Los chales, los chales, esos Vosotros los, los, los Gainstas, vosotros, tío Ya, no van a mayor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Choco, yo estoy hasta que No, 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 no Yo soy Versace, you know Esta es mi monarquía ¿No? Ya me voy a ir con ti, ¿no? 2016 es el año, el año de las luces Yo, look it Le chale esa mierda, man I am the king El loco I am the king El loco I am the king El loco Patas, city, represent Maribanga, music Motherfucker, que te den Talento es mi ton Toque de dos Estoy dejando, wey, empezando Por donde estoy Yo soy el rey Tú, adiós, nigga I am the boss California, dream team Como banco Tata, cua, bam, bam Eso es franco Carepes de rimas, man No me estanco Y para los chales Que no se ven, soy su blanco El público necesita que lo deje Me encanta como rapeo Que no aleje Temas bestiales, letras, reciosas Mantengo el control Cada vez que despeje Tengo a Nicanos y rap Voy rulando la Wii Rodeado de culonas Que regalan kiss Beats, bequee, flambarés Rock in peace Pijame en BG Colocándome con mis zis Me escupo de trafumada Si te marreo Eres mejor que yo Májome y no lo creo Te veo, lo deseo Mis bases coloreo Si Jesús ya se fue Me dejó como Mateo La juegas conmigo La juegan mis niggas Del arroz Májama, what's up Me tiras a mí Te atacan mis niggas Májones va conmigo What the fuck, barricón Ya te dije Que el fuego y fuego, nigga I am the king Ding, 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 ding El loco I am the king El loco I am the king El loco I am the king Les traigo buena maría Rapizando cada día Cuando escuches melodía Sentirás como si se enfría Así Dos veces premiado como mejor apero Estoy de puntal Tú sigue de banquero Llamadas por móvil Queremos tu evento Doscientos mil en tres horas Se la apoya por dentro Estoy mi acra, G Siempre es on my bed A speed boy All day you better respect Monarca sin bugas Sin joyas que brillan Pero no tengo plava Si quiero no se despeche Conectando con cine Están a bile fué Si se escucha en España Es boarding, vamos a fue Mantengo el control Si se trata de rima Te repito, majere Por la desenfua This with me My business No abisman It's Z Yo a Iwi Puta Me llaman 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 King Kong Me llaman Me llaman Me llaman Me llaman Yo, 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 Birman What's up, my man Felipe, Big, for up What up I am the key Alji I'm people gangsta Hey, yo, Captain I am a Z I was dizzy In her Me llaman I am the king Gracias por ver el video.